La estrategia de quienes quieren devolvernos a la guerra ha sido muy eficiente. De lado y lado hay quienes justifican la muerte como herramienta política y con ello terminan protegiéndole el negocio a algunos. El nuevo GAO de Iván Márquez y compañía, además del riesgo que implica en sí mismo, pone en grave peligro a los desmovilizados de FARC, que hoy son el blanco de todos los bandos de este conflicto que no nos dejan acabar. Y a ellos, como a La Paz, debemos protegerlos. Lo que nos han dejado estos casi tres años de posacuerdo es innegable, no será paz, pero es menos guerra, menos muerte, menos miedo, y más fuerza, más tranquilidad, más esperanza, y todo eso vale la pena defenderlo. Sobre todo la esperanza. Más del 90% de los desmovilizados siguen firmes con la paz, pero ni ellos ni nosotros podemos quedarnos sentados esperando a que el gobierno resuelva avanzar en la implementación de los acuerdos, porque es que el riesgo es que nos quedemos esperando. Debemos, desde la sociedad civil, hacer lo nuestro para arrebatarle posibles nuevos miembros a ese GAO que acaba de nacer. Y eso lo podemos hacer, al menos, en dos sentidos. Apoyando la opción política y apoyando los proyectos de vida. El Partido de la Rosa se debe fortalecer y ser efectivamente una opción civil de producir el cambio. Ese partido debe ser respetado y defendido, porque es la opción pacífica de hacer política para quienes durante décadas creyeron que la única forma era la vía armada. No tiene sentido que le juzguemos al que dice que prefiere verlos en armas que en el Congreso. Eso es absurdo. Pero sin una opción civil, concreta y cierta, la política le seguirá siendo ajena. Y ese es un riesgo que este país no puede correr. Es tiempo de que oigamos con mente abierta sus propuestas políticas, porque solo así se va a fortalecer esa opción civil. Si bajamos la guardia, ellos ganan. También es fundamental apoyar proyectos productivos que han desarrollado con algún éxito. Hay que comprar morrales, cerveza, paquetes turísticos, todo con un trasfondo de paz y de perdón y amor, en vez de comprar mercancía china, brasileña o francesa. Es momento de que la sociedad colombiana que le apuesta a la paz se movilice para exigir sus derechos, que son los nuestros. Mejor dicho, pa'lante, porque pa' atrás ni pa' coger impulso, y porque atrás asustan.